Profe, usted tiene en pantalla la planificación de nivelación para octavo de educación general básica en esta semana número 4 de nivelación, esto del 27 al 31 de mayo, que por cierto ya está disponible para los miembros del canal. Si usted desea esta planificación, puede ahí unirse, el botón está ahí al lado de la campanita, el botón de unirse para los miembros del canal, ahí va a acceder al banco de recursos exclusivo que se actualiza todas las semanas y que estamos subiendo recursos como este, planificaciones, informes, diapositivas, diferentes situaciones, recursos para nuestra labor diaria y entre esos recursos, esta semana, esta planificación de octavo. Bien, como les decía, estamos en la penúltima semana de lo que es la nivelación para este inicio del año escolar en el régimen costa, ¿no? Esta nivelación llega hasta la semana siguiente, que es la número 5, hasta el 7 de junio. Luego de esto tendremos ya el abordaje curricular. Hoy estamos trabajando ya la semana número 4 del 27 al 31 de mayo y estamos por abordar dos temas, funciones del lenguaje y la poesía. Recordemos que no se planifica por planificar. Es decir, usted para poder ejecutar estos temas debió haber tomado estos temas en la evaluación de diagnóstico. Estos temas fueron priorizados anteriormente con las matrices de resultados del INEVAL. Luego se tomó la evaluación de diagnóstico y en base a los resultados de la evaluación de diagnóstico se pudo llegar a la conclusión que estos temas, como las funciones del lenguaje y la poesía, son temas que requieren refuerzo con respecto a los chicos. Así hemos venido trabajando con esta planificación de octavo, noveno, décimo, primero, segundo, tercero de bachillerata. Entonces, esta semana vamos a ver estos temas que corresponden a las funciones del lenguaje y la poesía en octavo. Por supuesto, usted aquí en esta planificación tiene las destrezas con criterio de desempeño, tiene los indicadores de evaluación, estamos trabajando la metodología DUA, que es la que el Ministerio de Educación recomienda, por supuesto, con respecto a la atención a la diversidad para que todos tengan acceso a ese aprendizaje. Cada actividad que está orientada a esta metodología. Entonces, tenemos las actividades de nivelación pedagógica dividida en dos clases durante la semana. Usted puede jugar con esto, puede dividir sus tiempos, sus horas de clase para poder abarcar estos conocimientos. Entonces, la primera clase, por ejemplo, que es las funciones del lenguaje dentro de la anticipación del conocimiento, tenemos tres momentos, la anticipación, la construcción y la consolidación dentro de la metodología DUA. Cada actividad corresponde también y tiene estos colores que corresponden a los principios de esta metodología, el por qué, el qué y el cómo. Entonces, acá tenemos varias de estas situaciones. Con respecto a las funciones del lenguaje, por ejemplo, podemos empezar planteando algunas preguntas con respecto a la función del lenguaje. ¿Cómo crees que sería la comunicación si solo existiera una función del lenguaje y las demás desaparecieran? Ahí ponemos un poco en contexto a los chicos. Comparte, dice, una breve anécdota relacionada con la importancia de comprender las funciones del lenguaje en la vida real. Por ejemplo, puedes contar una historia sobre cómo una mala interpretación de estas funciones del lenguaje, que puede ser mal utilizada, afectó una conversación importante. Vamos en la construcción a presentar cuáles son las funciones del lenguaje. Tenemos el acceso a un video. Si podemos presentar este video en clase sería estupendo. Ejemplos. Vamos a invitar a los estudiantes a identificar y analizar las funciones del lenguaje. Vamos a facilitar a través de una discusión guiada sobre el uso de diferentes funciones del lenguaje, cómo esto puede afectar la forma en que se interpreta el mensaje. Y en la consolidación vamos a dividir a los estudiantes en grupos. Vamos a proporcionar tarjetas en blanco y marcadores para que los grupos escriban ejemplos y presenten al resto de la clase. Resumimos los conceptos. Invitamos a los estudiantes a compartir sus pensamientos finales y preguntas antes de finalizar la clase. En la clase número 2 de la poesía, dentro de la anticipación, vamos a presentar ejemplos de diferentes estilos de poesía, como los soneros, como los haikus, como los poemas libres. Vamos a hacer un juego de asociación de palabras. Se escribe una serie de palabras relacionadas con la poesía. Por ejemplo, el amor, la naturaleza, la belleza, la melancolía. Vamos a pedir que los estudiantes asocien cada palabra con un sentimiento o una emoción. Vamos a utilizar ejemplos también seleccionados para leerlos en voz alta. Tenemos el acceso a un video. Vamos a guiar una discusión sobre las características de estos poemas. Vamos a explicar cómo estos poemas evocan emociones y crean imágenes en la mente del lector. Luego, en la consolidación, formamos grupos y proporcionamos preguntas guías para identificar las características de estos poemas. Concluimos la clase resumiendo los conceptos aprendidos sobre la poesía y su impacto en los lectores. Miren cómo vamos de forma detallada colocando cada actividad que realizar dentro de nuestra clase. De ahí, esto es una referencia. Usted puede ampliar estas actividades dentro de su opcionar y seleccionar diferentes recursos para poder ejecutarlas. Dentro de los aportes individuales y aportes grupales que se mantienen dentro de lo que es la evaluación, que por cierto ya hay un nuevo alineamiento que en el próximo video vamos a estar revisando. Están los talleres en clase, las actuaciones, otro taller sobre la función del lenguaje, responder preguntas guías. Los recursos que vamos a utilizar, por supuesto, acá tenemos y estamos utilizando dentro de la nivelación en estas primeras semanas el libro de séptimo, perdón, en la página 47 y 93. Usted va a encontrar estos temas para que se pueda guiar los demás recursos que estamos utilizando y que puede usted utilizar desde el proyector, la pizarra, materiales de reciclaje, tarjetas, internet, videos, en fin. Esta es la planificación de octavos, si usted desea esta planificación que ya está para los miembros del canal, si todavía no estás, no formas parte de los miembros del canal, ahí abajo en el botón que está al lado de la campanita está el botón de unirse. Puedes revisar ahí los beneficios, tiene un costo mínimo ahí para que puedas acceder a este banco de recursos exclusivos donde ya está subida esta planificación. Si no eres miembro del canal, la otra opción es que me escribas por WhatsApp para poder coordinar y enviarte esta de octavo, noveno, décimo, primero, segundo, tercero de bachillerato. Abajo en la descripción del video te voy a dejar el link de WhatsApp para que me puedas escribir. En la descripción y en el primer comentario está el link para que me puedas escribir por WhatsApp y coordinar. Nada más de mi parte, muchísimas gracias, nos vemos la próxima.